El 13, número 13 Vámonos para arriba A little bit Dos símbolos iguales Igual acá Nada, nada Molcajete, sombrero y víbora Molcajete, sombrero y víbora Acá está el molcajete El sombrero Y la víbora enroscada El cherries, la carreta y la gallina El cherries, la carreta y la gallina Gallina El cherries, el moca, el retón La estrella, los chiles y el fútbol Estrella, pistas Estrella Cowboy, desierto Y monkey, el pájaro Aquí no Arriba, cowboy Desierto Nada de sus tres Periódico, rabbit y corn El elote El elote Rabbit y corn Rabbit y corn No, el periódico no Herradura, fuego, árbol Aquí está la herradura No fuego, no árbol Árbol Juego Jajaja Ahí están los gran radios A ver El batman Mariposa Y ship Batman Mariposa No ship Mariposa Mariposa El run Runer Que es Corretaminos Y la vaca Corretaminos Vaca Las presas strawberry, bicycle, bicicleta presas no echame los granadios silla y armadillo parece que va a llover parece que nada vamos a ver tortil natin en 12 hay otro ojalá hacía unos 500 de perdido pero vamos a ver vamos ahí están 100 bolas a ver si salen más la silla maracas y los chiles aquí no aquí está la de montar maracas y chiles piñata piñata de monquimber en de chus la piñara dijo el gringo el pájaro el pájaro y los zapatos no zapatos pájaro y nada periódico periódico el espier y molcajete periódico el espier el espier el cajete periódico el espier no el cajete la espier la espier la espier Aquí está la escuela, el corretaminos, ahí está, hay un rey, mariposas, troveres y de fútbol. Estroveres, mariposas y de fútbol, estroveres, no mariposas y no fútbol, cowboy, árbol y la pelota, cowboy, árbol y la pelota, cowboy, árbol y la pelota. Uno más, guitarra, narradura. Acá arriba nada, la víbora y el cactus. El último, lagartija y estrella. La estrella, lagartija, el número 12 por 100 dólares, el número 12. Vamos con el número 11. Ya llevo 33 minutos. Va tan larga la jornada. Cuando llegue al 10 me doy un descanso. Mariposa, cardinal y los chiles. Está la mariposa, cardinal, mariposa, no chiles. El puerco, el otro pájaro. Este pájaro está al revés. El de ship. Puerco, pájaro, ship. Caballo, ship. Caballo, piñata y la carretera esa. Y se va corriendo. Caballo, caballo, piñata. Acá está la piñata. El caballo y el carretón. El sombrero, sunset y desierto. No. El sombrero, sunset y desierto. Sanse, sombrero, no desierto. El rockrunner, el correcaminos, de cactus, el nopal y de cherries. No capsicum. Los sacaste el nopal. No cherries. El newspaper de Raus snake. El corno. La mazorca. Arriba nada, bicicleta, el balón y despierta, aquí no nada, bicicleta no, balón no despierta. Arbol, barradura, barradura, el destec, para hacer la salsa, molcajete y el Moonrise. Aquí está el molcajete Moonrise, necesito la estrella para otros 200. Spur y Dubán. Aquí puro test. Vámonos con el ticket número 11. Nada. Y voy a hacer una pausa para echarme un refrigerio. Vámonos con el ticket número 10. Dos símbolos iguales. Dos cantidades iguales, no, dos números. Los símbolos. Ya de tanto raspar tickets ya no razono, no bien se le vano la onda. Chambolatiza la cabeza. Cherry, Sunset y Spear. Aquí están juntos. El octes, Rick. El balón ese. El octes, Rick. El octes, Rick. Aquí está el Rick. No, el octes, no, balón. El cartizón. Tienen el cartizón. La carreta. La rodura. La garotica. La carreta, rodura. Ahorita no, más van a venir los puros de a 50. Ya los buenos salieron Desierto, sombrero y rueda Desierto no, sombrero tampoco Aquí está el desierto Sombrero no, rueda Batman, The Wind Mule y The Board No, batman, no, puerpo Acá sí está el puerpo No, batman, no, puerpo Mariposa de fútbol y chiles Ninguno de esos tres Gallina, piñata y guitarra Guitarra, piñata Gallina No, guitarra no, piñata Maracas Moonrise No, maracas Moonrise No, maracas Moonrise Acá sí Moonrise No, maracas Oh, Wind Mule Estás en el día pasado El fuego para 50 y para 200 de ship Cactus y Blue Banner No, cactus no, Blue Banner Aquí sí hay cactus Caballo y árbol Vámonos, la última Me dio seguro 50 O 100 Pues ya va más o menos Ya va engordando el marrano 100 en el número 10 Vámonos con el 9 Ya más o menos voy sacando Pegándole a los mil que gasté Dos símbolos iguales No 50 100 200 500 Y mil Escuela, mulcajete, desierto Escuela, mulcajete, desierto No Escuela, aquí estás Mulcajete, acá estás No, tira Gallina Strawberries Y armadillo Armadillo No, gallina No, strawberries Aquí estás no armadillo, nuestro víbora, windmill y pelota no víbora no windmill, no pelota víbora, windmill no pelota sombrero batman, piñata no sombrero no te me escondas piñata sombrero batman aquí van para abajo bicicleta, moonrise y speeder no bicicleta moonrise, moon speeder bicicleta no moonrise, moon speeder nada maracas, ship y árbol acá están maracas, ship y árbol árbol maracas, ship la estrella cuerco, los granadios y el periódico cuerco, los granadios y el periódico cuerco, aquí están los zapatos No periódico Vaca y guitarra Necesito mariposa Catos y estrella Juego y la carreta Se suma uno mas el rabbit Rueda de oil rig Nada en el numero 9 Nada en el 9 Vamonos con el 8 Dos iguales Dos iguales Dos iguales No Ahora vamos a empezar de aca Lubanet, lagartija Y Form Acá estaba la lagartija Molcajete, desierto y maracas Ya como que no se ve muy bien Molcajete, desierto y maracas Molcajete, desierto y maracas Molcajete, desierto y maracas Sombrero Cactus Y rabi Aquí esta el cactus No sombrero, no rabi Trabajo Damas También Posterior Se Лuc Trabajo Trabajo Esperamos Estrellen La feror Preis Estrella 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 guitarra los granos dios nuestro verdes aquí es nuestro verde está la guitarra de sus zapatos nuestro verde nuestro verde el moon rising quien sabe que pase el balón piñata aquí piñata mariposa balón piñata mariposa gallina y víbora una gallina y una víbora acá está la gallina puerco pájaro y the windmill pájaro el cintuyan el cuerpo silla el carro tíquet número 8 y lo escaneo porque a veces se pasa que no veo uno bien dos iguales no bicicleta, cowboy, maracas maracas, bicicleta, cowboy, no maracas, bicicleta, no cowboy no maracas, 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 mar Chiles, zapatos y sport Chiles, no Chiles arriba Viene en luz de A50 Cuerco, sombrero En rueda La vaca para los 50 Que vienen ahorita Puros de A50 Moonrise, estrella Y Blue Banner Blue Banner, estrella Y Moonrise Blue Banner, Moonrise Los pájaros Y nuestro Berry Aquí está un pájaro Acá no, nada La vaca para los 50 La carreta, el velero No carreta, no velero Ahí les dije Ahí está la vaca y el gem La vaca, no el gem Rabbit, sunset No, rabbit, no sunset Sunset Rabbit, vámonos Y vámonos Recio Con 50 En el 7 Gracias por ver el video